Corre el rumor de que en el barrio ha nacido un organismo autónomo Directo para tu oído amigo, para que entiendas y quedes como testigo De que solo se aprende y que solo encuentras motivos Dilo, sabemos que estas pensando, orgullosos, solitarios, adictos a ser precisos Fieros, inconformes, inconformes de lo vivido, pero ese es el problema de cuando te forjan ritmos Compártelo con tu nueva generación, que piensa que hardcore es cantar con rabia Que rap es cantar de amor y que el amor es la presión de su mano solitaria Escúchalo, que a tu mente trae problemas, entiéndelo, para capturar ideas Hey Joby Bro, solución en ese tema Escúchalo, entiéndelo, escúchalo, que a tu mente trae problemas Entiéndelo, para capturar ideas Hey Joby Bro, solución en ese tema Escúchalo, entiéndelo Es el sonido diferente, mira deja que te cuente Más coherente y excelente cuando llegas a tu mente Así que alto, platícaselo a aquel chico de barrio Venlo alto, venlo bajo, para que sigas sonando Y la mente en alto, ideología que es imparable De la calle más confiable, más constante y más cerrante Desagradable pero al final es mi mente Más coherente y excelente y siempre un poco más demente Pero vamos, recito historias de mi vecindario Para que mentir si nunca ha sido necesario Con el tono correcto y vamos derecho Y marcamos en esa esencia el camino que es nuestro sueño Y la tarima y el mic van de la mano La combinación perfecta para retumbar escenarios La mente gira y crea sin medir el tiempo Más correcto, más perfecto y siempre un poco más correcto Escúchalo, que a tu mente trae problemas Entiéndelo, para capturar ideas Hey Joby bro, solución en ese tema Escúchalo, entiéndelo, escúchalo Que a tu mente trae problemas Entiéndelo, para capturar ideas Hey Joby bro, solución en ese tema Escúchalo, entiéndelo No le crean Dicen que como niños Que está maniaco Nunca me quedo callado Y como la temática del barrio Y todo lo que digo Y todo lo que hago Queda siempre al margen de los que me están mirando Y con una sutil sonrisa Me dicen que estoy maniaco Deje todo eso Que no trae nada nuevo Son palabras de los haters que rodean mi dulce huevo Que no es nada nuevo Que ya es obsoleto Pero ninguno es tan bueno para regresar el tiempo Fui civilizado entre pelones medio holgados Y una figura paterna que jamás ha aparecido Que soy malo no sé Pero dime quién no lo es Y aprendí a vivir la calle antes de cumplir 16 No me importaba nada Respeto de casa Y a pesar de mi cortada De una barba me cargaba Juego de miradas Y todo lo que vivo Queda siempre al margen de mis sordos enemigos BOOM BUM 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 BAY BOOM BUM 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 BAY BOOM BeremOBAR Rivado atacando a la vida que tengo nadie me la viene quitando Y sueno pesado para que la gente me siga recordando Y juego de manos es, cosa de villanos, para que siga su fe, como los hermanos Que sienten la gloria del hip hop por dentro, y siguen recordando lo crudo de los cimientos Ahora tengo, mi temperamento, frágil que se pierde como lluvia en el cemento Ahora suelo, cerdo como el tiempo, teniendo temática correcta en ese tiempo A veces siento que la patria me traiciona, y juego en oratorias como niños de la calle Vivo en armonía, con mi templo y con mi ira, para conservar armonía, siempre dentro de argumentos Créeme, me preocupa tu semblante, todo cero, y que la calle es de los míos, así como es mar perfecto Vivo hardcore, para provocar dolor, y que levanten esa mano los que sientan el hip hop Boom body body, boom 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 baby, boom body body, boom boom baby Boom body body, boom 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 baby, yeah Todo me da vuelta siempre, quedar como el malo más coherente De mis cuentos serás que son mucho más coherentes Que no me entiendes y, que no me captas yo, boom body body, un ese gran flow Tengo las teorías más extrañas para tu vida, full en decadencia, como mis movidas Tengo las temáticas extrañas de tu vida, de gente suicida, como israelitas con las bombas No crees que caerá en el Hiroshima